Es muy importante, agradecemos muchísimo al sindicato de taxistas porque son un núcleo muy importante con muchísimas familias vinculadas. Entonces muchas mujeres van a recibir precisamente este mensaje, únete a la palabra de vida que llevamos con nosotros. En realidad la asociación no se dedica a curar, lo que queremos hacer es correr la palabra de que la vida continúa a través del deporte, a través de la unión de asociaciones tan importantes. Entonces sí es verdad que algunas mujeres se esconden un poquito detrás de la puerta, pero este mes es súper importante no sólo para juntar fondos para el gran gasto que es una enfermedad tan grave, sino para que cada mujer lleve dentro de ella la semilla de yo soy, yo me cuido todo el tiempo y ayudo a las demás. Entonces realmente cada vez que llegan dos, esas dos queremos que se multipliquen, que cada persona que cargue esta camiseta la lleve a su casa con un mensaje muy importante. Desde la niña más chiquita hasta la persona de la tercera edad necesitan cuidarse los 365 días del año. Es preventiva, ¿no? Más que nada, no es porque ya no se puede ser fatal, no es preventiva. No, en efecto, en realidad nosotros como asociación la meta, la misión final es que en cada casa todas las mujeres estén sanas, que cada cosa que se tenga que hacer por parte de médicos, de asociaciones, de gobierno, se pueda hacer para que las mujeres estén sanas desde la raíz, desde casita. Pero como consecuencia, pues obviamente nos encontramos con las estadísticas y nos toca en muchas ocasiones hacer un registro y tratar de vincular a las mujeres que ya están en una etapa grave para que alcancen la información, la atención y la atención también psicológica para continuar el reto de salud que desafortunadamente llegó a ellas. Quiero comentarles también a propósito de las actividades que está llevando a cabo el sindicato de taxistas, una actividad que por respeto a la privacidad de las compañeras, esposas de taxistas y taxistas también, no se le está dando la difusión. Pero desde el día 3 de octubre se han estado dando mastografías a la familia taxista prácticamente gratis, es un apoyo del sindicato hacia las mujeres, esposas, madres, hijas de nuestros compañeros taxistas. Y bueno, también es importante comentar que esta actividad se está llevando a cabo, pero por supuesto por un tema de privacidad no se da a conocer a las beneficiarias de esta actividad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Alicia Rubén, de Quintalarrón News. Secretario, hemos visto un secretario general muy activo en temas deportivos, hemos visto que, hablamos un poquito también del tema deportivo, hemos visto un secretario muy comprometido con su gremio, pagos de cheques a las viudas, apoyos de corte, apoyos médicos, hemos visto un sindicato con mucho altruismo. ¿Y cómo es el secretario ha logrado esto? ¿De qué manera ha logrado extender o estirar los recursos para que pueda, verdaderamente, siendo sinceros, el primer secretario que ha logrado dar la cara a su gremio? Bien, es importante mencionar que cuando me toca llegar a la silla de la Secretaría General, nosotros empezamos a hacer un análisis en conjunto con este equipo y otros que no están hoy y nos dimos cuenta que la percepción ciudadana, la percepción social, no es favorable hacia el gremio taxista. Y eso, hay que decirlo, hay que reconocerlo, viendo de frente a la ciudadanía playense, es algo que todavía pesa mucho sobre la familia taxista y es algo que, quiero decirles, lo tenemos plenamente consciente y luchamos todos los días para que esta percepción pueda revertirse. Es muy complicado porque a veces logramos avanzar, pero con un solo taxista que cometa un acto de mala conducta en la sociedad y que este hoy en día, a través de las redes sociales, puede multiplicarse la información de manera muy rápida, pues se echa por atrás todo el trabajo que podamos estar haciendo. Sin embargo, esto no nos desanima y esa es la razón por la cual hemos nosotros decidido estar apoyando estas causas sociales, hemos decidido ser ambulancias cuando tenemos que ser ambulancias, hemos decidido ser seguridad pública cuando nos toca ser seguridad pública, hemos decidido ser denunciantes cuando tenemos que denunciar algún acto que está ocurriendo en la sociedad, hemos implementado una oficina de... Doy la bienvenida a mi esposa, gracias mi amor por estar acá, hemos implementado una oficina de objetos olvidados en los cuales todos los días se devuelven de tres a cuatro celulares o de tres a cuatro carteras o llaves o maletines o documentos, eso también hay que decirlo. Hay que decir que hoy existe una labor social importantísima de parte de los taxistas hacia la ciudadanía playense y que esa también se vale que se multiplique, que esa información también se vale que sea expuesta ante la ciudadanía playense, porque si bien es cierto que de cada diez taxistas a lo mejor dos o tres pues no son lo que nosotros desearíamos que nos represente, pero si hay siete que son muy buenos, que son padres de familia, que están entregados a la labor taxista, que hoy están siendo servidores públicos de calidad y por ellos, aunque sea uno, vale la pena estar aquí dando la cara, estar luchando y decirle a la sociedad que también tenemos buenos actores dentro de la familia taxista. Y esa es la labor que a mí me toca representar y por eso es que los recursos, de manera transparente, han estado ahí, como ocurre en cualquier tema de gobierno, nada más que hay que encaminarlos hacia donde se tienen que encaminar. Es lo único que hay que hacer, es nuestra labor y para eso nos pusieron. Bueno, secretario, volviendo al tema del evento deportivo, la carrera rusa, sabemos que van a haber premios, pero la premiación va a ser para todos los participantes o va a haber premios especiales para los que lleguen a la mesa. Asimismo, ¿cuánto es el costo de la institución? ¿Cuáles son los días y las ubicaciones para poder realizar la institución? Para que la gente de Solidaridad, la gente de Puerto Aventuras, de Puerto Morelos, de Cancún, que hay muchos deportistas, muchos atletas, los que nos están viendo, también sepan y que se puedan sumar. Es muy importante dar a conocer que es un evento público, no es solo para alineados, sino que es un evento abierto a toda la sociedad playense que quiera poner su granito de arena para también participar y apoyar en esta causa. Así es. Mira, te puedo decir que hay dos puntos de inscripción. Uno es en el sindicato de taxistas, en la Secretaría General, y el otro punto de inscripción es aquí cerquita, en el Colegio Consorcio Educativo Riviera Maya, aquí sobre la Primera Sur con 40, también ahí se puede inscribir. Todo el mundo va a tener su premiación, van a tener sus medallas. Lo más importante aquí es el tema de lo que vamos a hacer con la fundación. El costo por inscripción es de 250 pesos, que, bueno, en ese momento te entregan tu kit, que es tu playera, obviamente tu número de competición, y después eso, cuando terminas la competencia, pues te das entrega de tu medalla. Esto, desde luego, como bien lo dijiste, es abierto a toda la ciudadanía playense, no es exclusivo ni privativo de la familia taxista, y bueno, ojalá que también ustedes nos puedan acompañar para poder participar. Para no robarle el tiempo también a los compañeros, me imagino que tienen preguntas que realizar, en el tema del béisbol, del torneo que se estará realizando, en coordinación con Felipe Carrillo Puerto, es una noticia que no se sabía hasta ahora, y Felipe Carrillo Puerto sabemos que es un lugar muy competitivo en béisbol, los niños tienen la escuela de los mayas de Felipe Carrillo Puerto, que es un equipo de béisbolistas, pues líder en la península, y sabemos que Playa del Cabrio no se queda atrás, tenemos grandes talentos, béisbolistas, futilistas, como el fútbol que se está apoyando últimamente, pero regresando al tema del béisbol, nos puede dar los pormenores, cómo se pueden inscribir, dónde se pueden inscribir, y si van a tener algún costo, o van a poder tener que erogar algún gasto los padres de los menores. Como bien comentas, yo creo que el estado, en la península de Yucatán en general, Quintana Roo, Campeche, Yucatán es pelotero por ADN, entonces en Quintana Roo no es la excepción, de hecho dentro del equipo de solidaridad del sindicato de taxistas, hay un jovencito que ya está firmado por los leones de Yucatán, y de verdad que se vuelve un atractivo ir a ver los partidos, es nuestro pitcher, nuestro amigo Miguel, que le mandamos un saludo, también a su papá, que es miembro de la familia taxista, nuestro amigo Miguel García, y este jovencito de verdad que es un deleite ir a ver cómo pichea, cómo lanza, cómo participan estos partidos, y así también hay otros talentos dentro del equipo de Cancún, el equipo de Felipe Carrillo Puerto, por supuesto. Nosotros tenemos un semillero, este es el caso de solidaridad, que están entrenando todos los días, que también fue un proyecto de la familia taxista, y ahí es donde se pueden acercar los jovencitos, para que puedan ser vistos, escauteados, y entonces seleccionados, para poder pertenecer al equipo de esta liga, que se estarán moviendo por todo el estado, próximamente. Ya lo están haciendo de hecho, ya les tocó ir a Cozumel, ya les tocó jugar aquí, y el día de mañana repiten en casa. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya se percibe olor a fin de año también, situaciones turísticas que pueden ser positivas o no, ¿cuáles son las prioridades para cerrar el año? ¿Hay situaciones también de seguridad que está sucediendo en el destino? ¿Cuál es la percepción para el cierre del 2021 de la pandemia de la ciudad? Bien, visto desde dos aristas, las prioridades del sindicato de taxistas son las siguientes. Primero, cuidar desde luego los intereses de nuestro gremio, nuestra familia taxista, y eso es luchar muy fuerte por la recuperación. Estamos atravesando una temporada baja que no se veía después de la pandemia, y bueno, hay momentos complicados ahorita en los bolsillos de la familia taxista, pero sabemos que en las próximas semanas estaremos en plena mejoría, en pleno ascenso de esta temporada. Y la segunda arista es la perspectiva ciudadana. Como secretario general, tengo la plena convicción y el pleno objetivo de poder llevar hacia la colonia, hacia la ciudadanía playense, una mejor percepción de servicio en cuanto a taxis y camionetas. Estamos en un mejoramiento de rutas de nuestras combis colectivas, donde me he dedicado a caminar con los líderes de algunas colonias de nuestra ciudad, para poder escucharles, para poder percibir de primera mano las problemáticas que tienen con las combis colectivas, y hemos empezado a desarrollar estrategias para poder hacer esas modificaciones de ruta, modificaciones de frecuencias, y poder incluso agrandar nuestro servicio en cuanto a número de camionetas en esas zonas. Eso ha propiciado que por lo menos en dos o tres colonias de nuestra mancha urbana, ya hoy se estén movilizando con mayor rapidez, con mayor frecuencia, y sobre todo acortando sus tiempos de traslado. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo de cara a fin de año. En un ejercicio de autocrítica, ¿cuántos colectivos han ustedes detectado que siguen metiendo gente de más que va de pie, y que sabemos que no se puede por el tema del seguro? Mira, yo te puedo decir que el tema de los colectivos, en cuanto a la gente que se traslada de pie, es un tema, sobre todo, que hemos detectado en horas pico. No te puedo decir con certeza cuántas camionetas lo hacen, porque lo mismo pueden ser algunas que todas. ¿Pero que se hayan sancionado, vaya? Nosotros sancionamos en cuanto a las quejas ciudadanas llegan. Les puedo decir que no se queda ninguna queja ciudadana sin ser atendida, sin ser sancionada, sin ser incluso remitida hacia la Comisión de Honor y Justicia, y que incluso a veces deriva en bajas de esos operadores, cuando se vuelven reincidentes de estas conductas. Pero también hay que decir que esto no solo depende de nosotros, nosotros estamos intentando dar el servicio lo mejor posible, pero también tenemos que hacer las gestiones y las estamos haciendo ante las autoridades para que entonces remitan los estudios de movilidad necesarios para determinar si el número de concesiones del servicio colectivo hoy en día son suficientes o no lo son. Y entonces, derivado de esa información, de esa conclusión, estaremos nosotros solicitando hoy concesiones para poder llevar a cabo el servicio que la ciudadanía playense merece. Porque si yo en este momento determino que mis camionetas de plano no lleven gente parada, seguramente serán muchísimos playenses que se quedarán sin el servicio de transporte y eso tampoco lo podemos hacer. Entonces, tenemos que mantener el equilibrio. ¿Cuántas concesiones estarán solicitando para el servicio colectivo urbano? Todo dependerá, por supuesto, del estudio de movilidad que tendrá que realizar el instituto, que hoy ya tiene nuevos representantes y con los cuales estamos en diálogo. ¿Cómo va la aplicación y la computación? ¿Directamente? Bien.